y esta es la razón que estamos cambiando este volante porque como pueden ver se está se está haciendo se está desboronando se está desarmando este volante ya con el calor y todo el tiempo está un poco incómodo andar manejando con este volante entonces lo que vamos a hacer que vamos a cambiar este volante por este otro que están mucho mejores condiciones es el mismo carro fue un de un 91 94 toyota tercer y lo que vamos a hacer es que vamos a quitar este y vamos a poner este lo que vamos a usar es la misma bolsa de aire porque ese no lo traía entonces nomás le vamos a mostrar el procedimiento cómo es cambiar un volante de un 91 94 toyota tercer usando el mismo volante de esos años entonces aquí les muestro las condiciones del que traemos ahorita y el que vamos a poner que son mejores estamos en mejores condiciones y antes de empezar el procedimiento de reemplazar nuestro volante lo que vamos a hacer es que vamos a desconectar la batería porque lo que está pasando que no queremos que se active la bolsa de aire cuando estamos trabajando en ella o desconectamos la batería si le cortamos corriente en caso de que algo pase y así nos hacemos un daño sobre este volante para quitarlo lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que destapar estos plásticos este que está este lado de este lado y este otro que está de este otro lado estos plásticos lo que están haciendo es que están escondiendo los tornillos que detienen la bolsa de aire cual la bolsa de aire está cubriendo el punto de donde está atornillado el volante entonces tenemos que quitar la bolsa de aire primero para poder llegarle al tornillo que detiene la estructura del volante es por eso que desconectamos la bolsa de aire o digo el electrónicos no hay poder ahorita en el sistema para que no se vaya no le vaya a pasar nada a esta bolsa de aire entonces empezamos a descubrir este punto y el otro lado para poder quitar la bolsa de aire que amigos para destapar esos puntos o esos accesos a los tornillos necesitamos un desarmador plano y lo que vamos a hacer es que tenemos que separar este punto y abrir quitar esa cubierta de plástico para poder tener acceso a los tornillos que están deteniendo la bolsa de aire entonces los 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 quitamos y aquí los levantamos necesitamos un y éste sale es así entonces ahí podemos ver el tornillo de 30 que está deteniendo la bolsa de aire al volante ahí lo podemos ver ese como estrella entonces ese es un tornillo que usa un dado de 30 de 30 y es común de estrella entonces este es el dado que se ocupa para quitar esos tornillos de la bolsa de aire que detiene uno de acá y otro de acá el de 30 sin este dado van a tener problemas en quererlo quitar sólo les recomendamos que si van a hacer este trabajo usen el dado de 30 tenemos otro de este otro lado lo destapamos con desarmador plano lo separamos y lo empezamos a abrir y que quite el plástico esos plásticos lo único que hacen es que cubren el punto donde está ese tornillo el de 30 que le mencionamos entonces vamos a ese es el acceso para quitar la bolsa de aire eso es lo primero que tenemos que hacer quitar estos plásticos que cubren estos tornillos para poder quitar la bolsa de aire y estos plásticos amigos tienen izquierda en inglés left y tienen el derecho right entonces tienen su lado porque la forma que está hecho el volante izquierdo left derecho right ok amigos ya que ya que sacamos nuestros tornillos así fuera la bolsa de aire debiera de salir pero ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que trabajar esos tornillos un poquito más porque lo que pasa que esos tornillos no nos salen de ahí completamente se quedan un poquito estancados entonces tenemos que con cuidado porque tienen el cable aquí este tienen que ser un poco gentiles tienen que calcularle que el tirón va a ser un poco recio pero corto no no que lo sigan entonces tienen que tener con 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 conciencia de eso este clip que está aquí lo vamos a tener que desconectar para eso tenemos que levantar esta orejita y otra orejita este lado para que éste levante como una como un candado para que nos deje apachurrar en lo que está sosteniendo en lo que está deteniendo hay dos mecanismos aquí estas orejitas una de este lado vamos a tratar de darle una vuelta y ahí ven esa otra orejita entonces es como un candado para poderle llegar al seguro entonces es un seguro para el seguro entonces es lo que tenemos que hacer como pueden ver esto es lo que pasó este se levantó y ahora tenemos el clip aquí abajo que podemos empujar y esto se va a deslizar hacia afuera y dejaría esta parte de la bolsa de aire solo y este cableado es el que viene del volante entonces esto es lo que les decíamos amigo esto es un candado un protector para que no sea presionado este y se vaya a desconectar la bolsa de aire y en caso de accidente la bolsa de aire no reaccione porque se desconectó entonces esto es un candado un seguro para que nunca se desconecte mientras uno no lo haga soy ya que desconectamos ya que expusimos el área donde le vamos a apretar aquí para que se desconecte ahora le apretamos y la deslizamos hacia afuera para que desconectemos la bolsa de aire del carro que amigos a este punto ya tenemos la bolsa de aire y la hemos quitado ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que quitar esta tuerca que este es el único punto que detiene el volante a la columna de dirección y este dado es de 19 milímetros entonces tenemos que quitar este y para quitar este vamos a ocupar una extensión un poco larga y vamos a usar una matraca o una llave para quitar esa tuerca tiene un poco de torque así es de que con la llave cerrada se va a ayudar pero hay que detener el volante para que no le demos toda la presión al mecanismo que para que quede vuelta el volante cuando no está la llave adentro entonces un 19 milímetros y ya que quitamos eso entonces vamos a tener que extraer el volante con un extractor porque éste tiene presión hacia el tornillo o la columna que no va a salir con tirón entonces vamos a mostrarles cómo quitamos éste y continuamos aunque amigos ya que quitamos la tuerca del centro lo que les voy a decir es de que recuerden más o menos en qué área es cuando están manejando derechos para cuando quiten el volante la columna quede marquen lo que es de directamente hacia arriba mi carro manejaba un poquito hecho con volantes ahora lo que voy a hacer cuando quite este y ponga el nuevo voy a marcar cuál era el tope de arriba más o menos lo derecho porque yo ya conozco mi carro entonces voy a tratar de dejar que esa marca que está directamente hacia arriba que voy a marcar cuando entre mi volante que el volante parece que está siguiendo esa marca que está derecho entonces esa es una cosa que les quiero dar un consejo marquen a como guiaría el carro directo o derecho cuando están manejando por si su volante siempre ha estado cargado hacia un lado cuando quiten este y pongan el nuevo o el que van a poner siempre ahora sigamos esa línea como una guía de que el volante quede más centrado entonces es una cosa antes de quitar el volante que amigos para este procedimiento estamos usando un extractor de volantes entonces no es mucha presión la que está ahí pero a puros tirones podemos dañar algo de la columna sólo queremos hacer con la herramienta correcta sólo que vamos a hacer es que aquí está un tornillo aquí está una otra agujero y un agujero y ahí van a sentar los tornillos pero vamos a tener que poner este punto aquí para cuando estemos empujando en la barra estemos estirando del volante hacia afuera entonces es por eso la razón de que usemos un extractor de volantes aquí podemos ver dónde está donde se va a atornillar uno de los tornillos que va a estirar el volante tenemos que estirarlo de los dos lados si los tiramos si ponemos uno de un lado ponemos de otro para que el tirón sea uniforme entonces así sería y entonces con el con el otro estaríamos empujando la barra del medio pues ahí está ahí estarían nuestros tornillos y con este estaríamos vamos a empujar en medio y va a ser muy poquito lo que tenemos que hacer pero esto es muy necesario porque no queremos quebrar estas estas patitas y dañar la columna entonces mejor lo hacemos todo bien desde el principio entonces así aquí tenemos ya presión estamos presentados ahí podemos ver que los estos tornillos cuando estemos metiendo dándole rosca hacia adentro este está siendo jalado por las roscas y esto está jalando estos tornillos cuales están estirando el volante de un lado y de otro para que salga uniformemente y no que y no nomás estiremos un lado y podamos que lo quebremos entonces al hacer esto estamos sacando el volante uniformemente y no lo vamos a dañar entonces es por eso que usamos este extractor y como digo hay diferentes estilos este es el que estamos usando nosotros a este momento ya le podemos dar vuelta a la barra aquí para que empiece a hacer se enrosque aquí y este empiece a jalar y estiren el volante y se quiebre lo que está pegado ahí del volante con la columna entonces entonces a lo le damos vuelta no va a requerir mucha fuerza como pudieron ver amigos lo único que hicimos fuimos con una vuelta y media y tronó el lo que estaba pegado el volante a la columna ahora ya ya sale ya puede salir como pueden ver ya está flojo lo único que tiene este volante a esa columna es la tuerca y lo pegado que está de la presión cuando se es como una cuña cuando lo empezamos a atornillar entonces ahora ya podemos quitar el volante pero ahora todavía tenemos conectado el cladson que es este conector blanco entonces este cladson va conectado aquí donde empujamos la bolsa de aire hace reacción aquí a la aquí en estas placas y estas placas son las que agarran tierra y le mandan la tierra al cladson y este está conectado por medio de este conector hay que desconectar este aquí tenemos el volante que le quitamos al tercer todo carcomido ya era un poco incómodo andar manejando con esto porque se se empezaba a desbaratar en la mano entonces este es el viejo y este es el viejo nuevo que le vamos a poner que lo ven como mejores condiciones entonces te lo vamos a va a reemplazar el que traíamos otra cosa amigos que les quiero mostrar que cuando tienen esto el volante quitado aquí hay dos señales entonces lo queremos poner este como pueden ver que da vuelta queremos poner que se aline aquí así y nuestra columna está derecho entonces si esto estaba un poquito para acá un poquito para acá lo volvemos a acomodar y nuestra columna también está derecha entonces todo va a estar recto al hacer este reemplazo porque hay veces que cuando lo quitamos esto el mío estaba poquito aquí así así estaba el mío cuando lo quitamos entonces ahora lo que vamos a hacer que lo movemos lo lo ponemos directo ahí nuestra columna derecha ponemos nuestro volante y todo va a quedar recto eso quería mostrarles eso amigos en este instante ya tenemos todo recto ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro volante lo vamos a poner vamos a pasar nuestro cable de nuestra bolsa de aire vamos a pasar nuestro cable de nuestra bolsa de aire ya está todo recto como debe de ir ponemos nuestro volante buscamos que quede centrado en los engranes ya está centrado porque ya ya sentó ahora lo que hacemos es que atornillamos nuestro volante a la columna usando el dado lo apretamos y empezamos a conectar nuestra bolsa de aire y nuestro platón bueno amigos en este instante ya tenemos que conectar nuestra bolsa de aire la conectamos y de regreso como iba y le ponemos el segurito y la empezamos a presentar para atrás para atornillar la al volante ok amigos ahora que ya hemos conectado todo el platón la bolsa de aire ahora lo que hacemos le damos vuelta y la presentamos al volante la apujamos ahora reacciona como cladson entonces le atornillamos el tornillo de un lado le atornillamos el tornillo del otro lado y le ponemos las cubiertas de plástico y eso concluiría el reemplazo de un volante en este carro a este instante amigos ya reemplazamos el volante completamente no más conectamos nuestra batería y vamos a ver cómo reacciona todo el sistema con este volante nuevo ahora metemos la llave y abremos todo normal mandemos el carro todo normal a lo que yo veo y aquí está y vamos a ver si funciona el platón ahí está si funciona entonces quedó muy bien me gusta porque está sólido bueno mejor que lo que traía entonces está muy bien este volante este reemplazo y fácil de hacer este volante lo compramos por 16 dólares e hicimos el cambio nosotros mismos así es de que no salió caro aunque amigos las herramientas que usamos para este trabajo fue el desarmador plano para el acceso de los tornillos que detiene la bolsa de aire usamos el T30 el T30 dado T30 para quitar la bolsa de aire y luego ya que quitamos eso usamos la extensión con un dado 19 dado 19 para quitar la tuerca que detiene el volante hacia la columna con una matraca eléctrica o una matraca normal y luego ya después para extraer el volante usamos extractor para volantes y hay diferentes hay diferentes extractores pero este es el que nosotros usamos y para darle vuelta al extractor usamos un ajustable y pues esto fue la herramienta que usamos para este trabajo no es mucho es lo más básico que lo pudimos hacer sin tener que usar herramientas muy complicadas excepto por el extractor porque tenemos que quitar el volante por medio de quitarle ese apriete que tiene entonces esto fue lo que usamos de herramienta y bueno amigos esto fue el procedimiento de un reemplazo de un volante de un 9194 Toyota Tercel y espero que este vídeo haya sido útil y pues nos vemos pronto con más vídeos aquí en el canal El Chano José ¡Suscríbete al canal! Federal 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 Gracias.